La sectorial apícola de Asaja Alicante, junto con el resto de organizaciones profesionales agrarias, identidades representantes del sector apícola en la comunidad valenciana, se han concentrado este jueves ante las puertas de las Cortes Valencianas para denunciar la gravísima e insostenible situación en la que se encuentran los apicultores y la actividad apícola de nuestro territorio. La apicultura está pasando, no hay ningún problema. Tenemos el cambio climático que hemos dejado de producir y los costes de producción se han incrementado más de un 50%. Así no vamos a poder sobrevivir. Destacan la mortalidad excesiva de abejas por motivos sanitarios o por los efectos de las altas temperaturas y la falta de lluvias de los últimos meses, ante lo que reclaman inversión e investigación y medidas que ayuden a paliar el escalofriante índice de muerte. Tenemos ayudas directas al sector para poder sobrevivir. Los apicultores exigen a la Generalitat Valenciana que aporte ayudas al sector ante el aumento de los costes de producción, especialmente el del gasóleo, porque el sector ha quedado excluido de las bonificaciones del gasóleo profesional aplicadas por el Gobierno de España. Cientos de apicultores llegados en autobuses y vehículos particulares desde todos los puntos de la comunidad valenciana han asistido a esta concentración en frente de las puertas del hemiciclo autonómico, donde han explicado que sus negocios están al borde de la quiebra.